Con el otoño llega la campaña de vacunación contra la gripe. Mayores de 64 años, personas con patologías crónicas, población que por su trabajo pueda ser transmisora de la enfermedad y mujeres embarazadas son la población diana. Este año además vuelve el debate generado en 2016 con la aprobación del Real Decreto de Prescripción Enfermera. En un momento repasamos todo lo ocurrido respecto a este tema y otros muchos que tenemos preparados. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Nuevo paso para crear las categorías de Enfermería Especialista en Pediatría y Enfermería Especializada en Geriatría. El Colegio de Enfermería de Valencia ha iniciado una campaña para evitar las agresiones a los profesionales y recordar a los usuarios que los trabajadores de la sanidad y las enfermeras están para ayudarlos. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres, aunque también puede afectar a hombres. En el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad se han organizado muchos actos para recaudar fondos para la investigación. Empezamos este repaso a la actualidad del mes de octubre con una muy buena noticia. La Consellería de Sanidad ha aprobado el decreto por el que se van a crear las nuevas categorías profesionales sanitarias, entre ellas la de Enfermería Geriátrica y Enfermería Pediátrica. Se trata de una vieja reivindicación del Consejo Autonómico de Enfermería, CECOVA, para quien ahora es necesario crear las correspondientes unidades docentes y que se convoquen plazas para estas dos nuevas especialidades, así como para el resto. CECOVA también sigue reivindicando la creación de una bolsa de trabajo específica para cada una de las especialidades enfermeras. La Consellería ha realizado unas previsiones acerca de la próxima publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de las convocatorias de todas las categorías de las plazas ofertadas. El detalle del calendario se puede consultar en la página web de Consellería. Según las previsiones, en el segundo trimestre de 2017 se convocará la OPE para Enfermería, pero antes, en el primer trimestre de 2017, se publicará la de Enfermeros SAMU y en abril la OPE para la Especialidad de Matrona. La campaña de vacunación contra la gripe 2016-2017 se extenderá hasta el próximo mes de enero. En torno a ella se han vuelto a generar dudas en los profesionales encargados de administrar las dosis. CECOVA y los colegios de enfermería de Castellón, Valencia y Alicante remitieron una carta a la Consellería de Sanidad para aclarar todas estas dudas y la contestación no se hizo esperar. Se van a distribuir 713.754 dosis, de las que desagregadas son 82.600 para Castellón, 335.771 para Valencia y 295.383 para Alicante. El pasado año se vacunaron casi 709.000 personas en la Comunidad Valenciana, de las cuales 457.000 tenían más de 64 años. Creo que es bueno, porque un año que dejé de ponérmela, pues lo pasé muy mal y desde entonces estoy muy bien vacunándome. Es una forma de prevenir, ¿no? Yo no he tenido nunca la gripe, pero por si acaso. Este año, la campaña de vacunación de la gripe ha vuelto a estar precedida por las dudas que generó la entrada en vigor a finales de 2015, del conocido como Real Decreto de Prescripción Enfermera. Unas dudas que CECOBA y los colegios provinciales trasladaron a Consellería. Sanidad respondió que esta actividad vacunal está detallada en el calendario de vacunaciones sistemáticas y cumpliendo con los grupos de riesgo establecidos, no es necesaria la prescripción individualizada. Para Enfermería, esta respuesta supuso una contradicción con la legislación nacional, por lo que el Colegio de Enfermería de Castellón pidió una investigación a la Fiscalía. Esta última ha tranquilizado a los profesionales al considerar que no existen delitos penales en la campaña de vacunación contra la gripe. El volumen de actividad asistencial en 2015 en la Comunitat Valenciana, entre primaria y especializada, fue en torno a 176.100 consultas al día. Así se desprende la memoria de gestión 2015 que este mes ha publicado la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Un documento en el que se detalla el nivel de satisfacción de los usuarios, los recursos humanos de la sanidad valenciana, el volumen asistencial, etc. Está disponible en la página web de Consellería. Algunos datos a destacar son que la enfermería atendió más de 13.600.000 consultas en primaria, mientras que la matrona de primaria atendió más de 940.000 consultas. En atención continuada, las consultas realizadas por enfermeras fueron casi 1.300.000 entre el centro y domiciliaria, la mayoría hombres de entre 15 y 45 años. Y la enfermería estará representada en el Comité de Bioética Asistencial de la Comunitat Valenciana. Este velará por los derechos de los usuarios y los pacientes del Sistema Valenciano de Salud. Asesorará también ante situaciones de conflicto ético en el ámbito sanitario. El comité será, pues, el máximo órgano de consulta y asesoramiento en materia de ética asistencial. El decreto aprobado por el Conseller el 7 de octubre también establece la creación de los comités de bioética asistencial en los departamentos de salud. El Colegio de Enfermería de Valencia ha iniciado una campaña en la que se recuerda a los pacientes y a los usuarios del sistema sanitario que los profesionales están para ayudarlos y no para descargar la ira contra ellos. Con estos carteles con un mensaje directo, se pretende concienciar a la ciudadanía de los servicios que prestan los enfermeros. Se trata del colectivo más numeroso de la sanidad y también el que más agresiones verbales y físicas sufre por parte de pacientes y familiares. Sin embargo, todavía son pocos los profesionales que denuncian. Nosotros estamos para servirle y que encima, si nos agreden, pues, se genera, con este ratio tan bajo que tenemos las enfermeras, pues, se genera una tensión, creo que, innecesaria, que va siempre en detrimento de la atención que se presta a los usuarios. Es una conciencia a la población. La Comisión de Política Social del Escort ha rechazado la propuesta de la diputada autonómica del Grupo Popular y Enfermeras Remedios Yáñez sobre la inclusión de las enfermeras en los procesos de valoración de la dependencia. Para CECOVA resulta muy triste el desconocimiento que han demostrado sobre la profesión enfermera los diputados que han rechazado esta propuesta. CECOVA ha denunciado en varias ocasiones el ninguneo al que esta consellería somete a las enfermeras, al dejarlas fuera de los equipos de valoración de las necesidades y cuidados que requiere la persona dependiente. Las críticas en las redes sociales a esta medida del Consejo se han sucedido. El lavado de manos es la principal medida para evitar la transmisión de enfermedades. Con este vídeo, CECOVA recuerda que el correcto lavado de manos con agua y jabón puede salvar muchas vidas. Juristas y sindicatos se han dado cita en Alcira para abordar las dudas que surgen entre los trabajadores del Hospital La Ribera para cuando expire la concesión administrativa sanitaria del mismo en 2018. Los trabajadores pasan todos con sus condiciones laborales y con su contrato de trabajo. Que como no se puede hacer funcionario estatutario o laboral fijo al personal, pues la jurisprudencia ha creado una fórmula que es el indefinido no fijo. El que es del hospital y del departamento, en el sentido de que no va a tener ningún problema, así lo hemos exigido los sindicatos todos. Es el patrimonio del departamento y eso se tiene que respetar. Cualquiera que quiera mermar vuestras condiciones de trabajo o cualquiera que quiera destruir vuestros puestos de empleo nos tendrá enfrente. Representantes de los diferentes sindicatos coinciden en la necesidad de mantener las condiciones laborales del personal del departamento, así como la calidad y cantidad de servicios que se presta a los usuarios. Desde la Consellería de Sanidad se ha transmitido un mensaje de tranquilidad a los trabajadores, aunque aclaran que no pueden asumir la cláusula de subrogación suscrita en el último convenio. Precisamente con Rivera Salud ha suscrito un convenio la Universidad Ceu Cárdena de Herrera. Un acuerdo para que la formación práctica de los estudiantes de Ciencias de la Salud de esta universidad se realice en los hospitales que este grupo sanitario gestiona en la comunidad, Alcira, Torrevieja, Denia y Vinalope. Las universidades privadas buscan solución a la limitación de las prácticas de su alumnado en hospitales públicos, atendiendo a la ley de incompatibilidades. El tumor de mama es el más frecuente entre las mujeres. La buena noticia es que cada vez el diagnóstico es más temprano y esto favorece que la supervivencia al año de detectarse el tumor sea de más del 96%. La agilidad entre la sospecha, el diagnóstico y el tratamiento es fundamental. El Hospital Clínico, el Hospital General de Valencia y la FE disponen ya de protocolos rápidos. Y se están diagnosticando tumores mucho más pequeños, en estadios mucho más iniciales y que vienen directamente remitidos por estas unidades de cribado. El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y han sido muchas las localidades que han contribuido a recaudar fondos para la investigación. Una de ellas ha sido Castellón. Aquí se ha celebrado la tercera marcha solidaria organizada por la Fundación Lecadó y el Colegio de Enfermería. Se han recaudado 12.500 euros que se destinarán a la investigación de cáncer de mama en mujeres jóvenes que se lleva a cabo en la Fundación Incliva de Valencia. Estamos subvencionando el proyecto de investigación del cáncer de mama en dones jovenes. La segunda fase, la primera fase, la vamos a acabar hace un año y vamos a recaptar para aquella ocasión 44.000 euros. Y ahora estamos intentando la segunda parte poderla cubrir. Mi madre murió de cáncer de mama. Entonces yo, todos los años, vengo como para recordarla a ella. Nosotros por desgracia hemos sufrido esta enfermedad en nuestros familiares y si no apoyamos nosotros está visto que esto no tira para adelante. Tenemos a Pedro que es cáncer de mama que su nombre no es solo la mujer y yo en mi caso estoy 13 años ya luchando con un cáncer incurable. Mucha gente lo padece y hay que ayudar. A todos nos puede tocar. Hoy 28 de octubre tendrá lugar el acto de celebración del Día de la Enfermería. Un reconocimiento al trabajo realizado durante el último año por muchos profesionales de enfermería en los diferentes ámbitos. Este año el evento transcurrirá con el lema No más violencia de género Enfermería Valenciana. Además, se darán a conocer a los premiados en el 14º Premio CECOBA en Investigación. Todos los detalles se los ofreceremos en breve. Hasta aquí el repaso a las noticias de este mes de octubre. Ya sabéis que toda la actualidad de enfermería y la sanidad de la comunidad valenciana vuelve el último viernes de cada mes. También disponéis de vídeos cada día en la web cecoba.tv y en el canal YouTube cecoba.tv. Pasad un feliz mes de noviembre. Adiós. ¡Gracias!